Música A ver los aplausos fuerte para los padrinos de bautizo, señoras y señores tengan los aplausos para que se animen y vayan por otra bolsita de dinero Música Falta el bolo del fecejado Ahora falta el compañero, el señor José Ernesto, voy por otra bolsita de dinero Música 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 Música